Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy venimos con noticias sobre los baneos, noticias sobre la nueva actualización o evento o llámalo como quieras que viene al final de la semana y bueno, de hecho otro eventito que viene esta misma semana, así que vamos a ello. Y vamos con el tema de la semana, lo que nos ha tenido entretenido prácticamente una semana entera y han sido los bugs de Squadbuster y los problemas que ha habido, madre mía, os puedo decir más de 100 mensajes en total en Twitter y en Instagram, me podéis seguir mandando, siempre os contesto a todo y es que mucho más habéis dicho Samuel, a mí me han baneado, Samuel, a mí no me han baneado, Samuel, a mí me han quitado, Samuel, esto. Entonces, os voy a explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido, pues para cada bug hay un castigo diferente, es un tema un tanto complicado, no te voy a engañar, entonces para ello te voy a poner aquí una repeticioncita, exacto, una repeticioncita, correctamente, y te voy a explicar qué es lo que ha pasado, bien, entonces nos dice Paula, y lo tengo aquí para que lo podáis ver, que ha habido tres bugs importantes, ¿vale? El primero de ellos era el de, pues, poder conseguir personajes infinitos reiniciando la tienda, para ello nos han explicado que menos de un 1% ha usado el bug unas 10 veces, es decir, menos de un 1% pues, pues lo ha utilizado. Un 0,073% lo ha usado 200 veces, un 0,01% lo ha usado al menos 500 veces, y menos de un 0,001% ha conseguido personajes en ultra, personajes en ultra, utilizando este bug. Eso quiere decir que haya habido gente durante 3 y 4 horas repitiendo una cosa y otra. Entonces, han hecho un cálculo de eso, a qué equivale, y nos explican así, más o menos, más o menos, ¿vale? Que se van a aplicar suspensiones, baneos, de 7 a 31 días, dependiendo de cuántas veces lo hayan utilizado. Claro, el del 1% no va a tener ningún castigo, ya que ha sido algo puntual y no va a haber ninguna clase de problema, pero nos dice que cuanto más se haya utilizado el bug, más van a estar baneados. Y dirán, bueno, Samuel, no lo banean para siempre, eso es cierto, pero bloquean un tiempo equivalente a lo mejor a conseguir esos personajes, ya que un ultra puede llevar 2 meses, 3 mínimo. Entonces, bueno, eso por ahí. Comentan que no pueden revertir este truco porque es algo técnico y de programación que les conlleva un problema. Entonces, si lo hicieran, todos los jugadores saldríamos perdiendo. Entonces, ese es el segundo. Vamos con el bug de los emotes. El bug de los emotes, madre mía, casi todos me habéis dicho, Samuel, yo sigo teniendo 100 emotes, dijeron que los iban a reiniciar. Vale, aquí se vienen los bugs más interesantes y lo que ha cambiado un poquito y es lo siguiente. Los que canjearon los emotes nos han dado 2%. Menos de un 1% de los jugadores climearon aproximadamente al menos 50 emotes. 50 emotazos. El resto, a lo mejor 5, 10, 15, lo utilizaron. Entonces, bueno, con ese 1% no pueden hacer nada, lo han dicho, ¿vale? El tema de los emotes lo tienen ahí ya mirado, pero removerlos puede conllevar a que se pierdan emotes exclusivos como son los del global, los de Android, los de tal. Entonces, han decidido o de momento han comentado que no van a hacer nada al que se aprovechó del bug de los emotes. Entonces, muy sorprendido estoy. Y con el tercer y último bug, el de los tickets, nos dicen que al menos un 3%, bueno, menos de un 3%, climeó los 300 tickets al menos 50 veces. Y aquí, aquí sí hay, aquí sí hay mandanguita, os leo, ¿vale? Se trata de un error, eso está claro. Y no va a haber suspensiones porque ha sido un error de parte de Supercell, pero, pero algo tienen que hacer porque son demasiados tickets. Como sabéis, como sabéis, las skins que hay cuestan unos 600 tickets. Tener 30.000 puede conllevar 20, 30, 40 skins totalmente gratis. Entonces, ¿qué van a hacer? Dicen que se van a deducir, es decir, se van a reducir los tickets adicionales que los jugadores recibieron. En algunos casos, más de 25.000. Entonces, para los jugadores que cogieron los tickets y dijeron, hostia, que se van a dar cuenta, me los voy a gastar. Pues para los jugadores que se gastaron los tickets, se va a mostrar un saldo negativo. Es decir, si tú tenías 1.000 tickets, pillaste 5.000 y te gastaste 3.000, te van a salir menos 2.000 aproximadamente. Un cálculo rápido, ¿vale? Por lo que tendrás que resolverlo consiguiendo tickets gratuitos y, pues, es lo que hay. Es decir, ahí han ido a pillar para ver quién hacía trampitas y listo. Así que, si tienes salario negativo en tickets, ahora te toca reponerlos y, bueno, pues, eso que te has llevado, ¿no? Y el que tenga los emotes, pues, nada. Has sobrevivido, enhorabuena o lo siento. Y han dicho que van a tener mucho cuidado para las próximas actualizaciones. Y es por ello que, bueno, hemos visto que a lo mejor han tardado un poquito más en aparecer. Entonces, hay gente incluso que se ha quejado diciendo que este error lo tenían que pagar los chicos de Supercell. Y yo digo, bueno, a ver, chicos, no lo sé. Es un tema muy complicado, no me puedo posicionar hacia ningún lado. Creo que es error de ambas partes. Es decir, tú sabes que es un bug o la gran mayoría saben que es un bug. Porque aquí te sale cuánto te van a dar y si en vez de 300 o 1 te dan 100 o 30.000, pues, a lo mejor dices, uh, este... Esto es un poquito raro. Pero, bueno, ya está, ya está hecho. De hecho, hablando de esto, ya han dado las recompensas, como estáis viendo, 5 lotes de emotes. Que yo, al menos, sí puedo canjear normal y corriente. Felizmente, aquí, mira, además me van a dar todos épicos. Bueno, ya decía yo. Pero, bueno, a mí sí me los han dado, que al menos los puedo canjear. Ahí está. Voy a aprovechar para canjear a mi primo y voy a canjear, pues, ese cofrecito. Vale, ¿qué más novedades tenemos? Dos más, al menos. Y es que ya han dicho y ya han anunciado en redes que, pues, ya vuelve el evento de las piñatas. Que habéis preguntado muchos por ello. Samuel, ¿cuándo viene el evento de las piñatas? Pues ya esta semana. Vuelve hasta fin de temporada. Es decir, si mal no he calculado, entre mañana y pasado vuelve el evento de las piñatas y se acaba el propio domingo, como siempre. Así que, maravilloso. Antes de ir al último punto, deciros que me habéis preguntado mucho. Samuel, ¿dónde está Tara y dónde está el mago? Vale. De Tara no han dicho absolutamente nada, no tengo una respuesta, pero sí se sabe que el mago estaba un poquito bugueadito y que habían tocado el tema de los hechizos porque, pues, al menos de momento no parece que se pueda ver más y creaba confusión de si faltaban hechizos, ¿no? Así que, de momento, parece que el mago estaba dando ciertos problemas o algún bug, pues, nadie podía conseguir ningún tipo de hechizo, aunque le faltara. Así que, tranquilidad, esperemos que lo arreglen para la siguiente actu, que es el último puntito del día. Y es que faltan cuatro días para el comienzo de temporada. Cuatro días, bueno, cinco, dependiendo de cuándo lo estés viendo. Pero, prácticamente, el domingo día uno empieza la nueva temporada. Ya sabemos que Paula ha dicho que todos los meses vamos a tener actualización. Sabemos que se rumorea lo que os comenté ayer, tema de transformes. Sabemos que vienen muchas cosas, pero de momento, de momento no tenemos información de lo que serán los sneak peeks ni cuándo va a salir. Es decir, no espero que dentro de cinco días, cuando empiece el pase de temporada, tengamos sneak peek. Eso sería espectacular. Al menos yo no tengo esa información. Pero, a lo largo de la primera semana, dos primeras semanas, 100% tenemos que saber algo. 100%. De hecho, calculo antes que la primera, esto es teoría mía, que para la segunda. Porque, ya digo, para mitad de mes sale Transformers. Y algo tiene que ocurrir. Entonces, muy bien, se vienen muchas cositas esta semana. Hemos tenido el evento de los emotes ya terminados. Se vienen piñatitas para retomar un poquito. Así os ponéis las pilas, que cuestan mucho los palitos de piñata. Y reinicio prácticamente y nueva temporada. Las copas siguen igual. Que, de hecho, no sé si os habéis fijado, pero ahora se llama Gira Mundial. Gira Mundial. Apabullante cuanto menos, ¿eh? Y quedan 54 días. Espectacular. Aquí tenemos a David 00 siempre primero. Vale, pues eso es un poco toda la información que tenemos a día de martes, día 27, correctamente. Ya digo, lamento todos los que habéis sido baneados. Lamento todos los que habéis perdido tickets. Os habéis quedado negativos. Y los que tenéis emotes, pues tenéis un ejército de emotes aquí para fardar increíble. Y a mí, pues nada, me quedará una buena temporadita para aprovechar y disfrutar estos maravillosos emotes. Así que, feliz, contento. Y oye, me está gustando la temporada de Squad Buster. Sé que faltan muchos cambios. Sé que faltan muchas cosas. Soy totalmente consciente. Soy... Soy consciente. Soy consciente de ello. No te lo voy a negar. Pero bueno, lo importante aquí es ver que van haciendo cosas. Lo digo siempre. Y oye, hemos tenido dos semanas de realmente muchísimo, muchísimo contenido. Chicos, fijaros que en dos semanas hemos tenido un nuevo pase de batalla. Hemos tenido eventos del mundo de lava durante una semana. Hemos tenido el evento de los emotes. Entonces, hemos tenido información en el propio vídeo de los eventos de emotes. Es decir, ¡guau! Es decir, este ritmo es insostenible. Es decir, no podemos mantener este ritmo porque yo creo que nos da un handermander, como se suele decir. O al menos pienso yo. No sé. Con muchas ganas de ver cómo viene septiembre porque en septiembre se teoriza y se habla mucho. Es verdad que muchos ya me habéis dicho, Samuel, se ha liqueado todo. Y yo digo, no se ha liqueado todo. Eso es 100%. 100% no se ha liqueado todo porque, oye, el minero... Bueno, algunos me dijisteis que ya lo habíais visto. Y yo flipé porque dije, pero ¿cómo podéis ver las cosas antes que yo, mis niños? ¿Cómo? ¿Cuál es vuestro superpoder? ¿Cuál es el poder especial que tenéis para saber los liqueos antes que yo? Esto es impresionante. Yo no sé dónde lo veis, pero me fascina. Y yo esperando aquí a que Supercell me dé noticias al respecto. Aún así, ya digo que siempre dan alguna sorpresa. Y mira, el evento de los emotes era totalmente surprise, surprise. Madre mía, qué mala suerte hemos tenido aquí. Entonces, bueno, pues esto es un poco todo el día de hoy. Ustedes ya sabéis que, como me habéis dicho, que os gustan las partiditas de final de vídeo. Aquí para el que no se quiera quedar o ver las noticias, pues tal. Y aquí siempre reflexiones entre ustedes y yo, de chill, de amistad, de colegueo, de verdaderos panas que se quedan aquí jugando hasta 10 horas. El otro día me acuerdo que un suscriptor me escribió y me dijo, Samuel, tienes que subir los vídeos más tarde que estoy en el colegio. Y yo, oh, dios, pero ¿en el colegio de dónde? Y claro, me veis desde muchos países y yo, pues claro, no puedo ponernos contentos a todos. No, no, no lo puedo hacer. Así que solo espero que os estén gustando los vídeos. Es verdad que ahora estoy cogiendo un formato un poquito diferente en el que, pues, subo un poco de todo. Aún así, estos días al canal os voy a traer en la pestaña de comunidad algunas preguntillas para ver cómo os está apareciendo el juego. Hacer un vídeo al respecto, hablar un poquito de vuestra maravillosa, increíble y fabulosísima opinión. Porque vuestra opinión es muy importante y quien diga lo contrario se llevará una tremenda paliza de panas. Siempre de panas. Pero, pero es importante porque yo creo, eh, Poleomenta, te estoy viendo, eh, pum, Poleomenta que te veo. Poleomenta que te veo, cuidadito por aquí, eh, no quiero yo, no quiero yo moviditas, no quiero yo moviditas, mira, pum. ¿Creéis que podemos con Poleomenta? ¿Creéis? A ver, es un barbarito, yo creo que nos va a hacer daño, pero más daño me hizo ella, vale. Yo creo que Poleomenta acaba, acaba, acaba jodido, eh. Poleomenta, muchas gracias por venir, por participar. Par, tu participación siempre es bienvenida. Voy a pillar otra arque... ¡Ostras! Iba a decir la arquera, la tenemos fusionada y tener varias arqueras es divertido, la verdad. Voy a utilizar Recarga, voy a utilizar Dynamite porque otra cosa no hay. Madre mía, encima con Rima, no seré yo aquí el mejor creador del contenido del mundo mundial. Oye, alguno de aquí... A ver, entiendo que no, ¿no? Pero alguno de aquí va a ir a las finales de... de... de Supercell, que he visto que este año se celebran todas juntas. Oye, me ha llamado mucho la atención, cuanto menos, porque me parece muy divertido que lo hayan hecho así este año. Y yo me lo estoy planteando, pero claro... ¿Quién va a ir? ¿Sabes? ¿Quién va a ir a un evento de este estilo? ¡Hostia! Reina arquera con arqueras, no seré yo el elegido, ahora mismo. No seré yo el elegido, doble reina arquera. Bueno, ahora mismo... ahora mismo vamos... vamos fuertes, ¿eh? Ahora mismo vamos fuertes. Quien... quien se enfrenta a nosotros va... va a ver cosas. Va a ver cosas. Ahora vamos a pillar esto por aquí, vamos a venirnos por acá. ¡Max! ¡Bueno, bueno, Lu! Vale, pipipim, pum, 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 pam. Mira, explotó como Guzilú. Mira, 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 mira. ¡Pum, pum, 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 pum! Vale, 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 vale. Ahora huimos, 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 huimos. Porque me acaba de... me acaba de dar, ¿eh? Me acaba de dar, no nos vamos a engañar. Viene a por mí, ¿eh? Aquí, reina arquera. Y bueno, me queda un segundo puesto, un segundo puesto. Tranquilito, he intentado ir a por él, pero él tenía más ejército fusionado y me ha dicho, ¿quieres un golpe aquí seco, limpio? Mira, Terrils, Terrils dándole. Oye, espectacular, ¿no? Maravilloso e increíble. Además, con un cofre triple, como siempre digo, pim, pom, pum. Bueno, va a ser un común. Dame algo que no tenga, dame algo que no tenga. No tengo claro si Mavis la tengo para ultra, ¿eh? No lo tengo claro porque me ha dado 18. No la tengo para ultra, perfecto, perfecto, perfecto. Menos mal. He tenido un poquito, una unidad de pequeñísimo miedo. Sí, ya sé que tengo que subir las cosas a ultra. Me lo habéis dicho ni una ni dos, sino que muchas veces. Vale, aquí todavía quedan varias Mavis por salir, así que perfecto, maravilloso. Bueno, si es que quedan muchísimo por subir de nivel. ¿Queréis un vídeo subiendo personajes ultra, verdad? Lo queréis, entiendo e interpreto, ¿no? Dejádmelo en los comentarios y lo vemos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.